Miles de personas con discapacidad auditiva han asistido hoy a la celebración del Día Internacional de Personas Sordas, organizado por la Confederación Estatal de Personas Sordas en Madrid, que también conmemora el 75 aniversario de su creación. El CESNE ha reunido a más de 3.000 personas con discapacidad auditiva de toda España en una jornada de fiesta, en la que han realizado numerosas actividades enfocadas a las personas sordas. Hoy es el Día Internacional de las Personas Sordas y es un día reivindicativo. En el que todas las personas sordas de diferentes puntos de España, más de 3.000, se reúnen aquí para reivindicar una mejora en la calidad de vida de las personas sordas. Por otra parte, el secretario del Movimiento Social del PSOE, Pedro Ceroló, que también ha asistido a la celebración de esta jornada, ha explicado que desde el Partido Socialista se sigue haciendo una defensa a ultranza de las políticas públicas. Seguiremos apostando por las políticas públicas porque en esas políticas está la garantía de la igualdad de trato para la realidad sorda. Seguiremos en ese camino como lo hemos hecho hasta ahora. En un ambiente festivo y familiar, numerosos asistentes han participado en todo tipo de actividades enfocadas a la integración social de las personas sordas, como son el teatro, la danza o la música.